Música Tengo un morro de que las drogas pa' mi mejor proceder Pues nada en ese momento me salía muy bien Los problemas de un día me hicieron caer Pues no sabía que hace la puerta pa' ti yo busqué Noche le dije adiósito cuídame muy bien Porque muchos envidiosos que me quieren ver caer Se le viene a el hocico hablando de mí Ni siquiera me conocen, solo se quiere lo ser Aquí lo han mencionado, miren a dónde ha llegado De tanto ser criticado, chingazo se ha forjado Que no compa, bueno compa, dale Los frutos que he sembrado están dando resultado Pues ese niño vago hoy está triunfando Mi pasado ha sido duro, ahora vengo más seguro Un gozo del presente sin descubrir mi futuro La vida da muchas vueltas, eso téngalo bien claro Lo han mencionado en el momento en mi Todo el momento en el momento en mi La vida da muchas vueltas, eso es todo Lo han enseñado en mi Lo han mencionado en mi No sé, lo han mencionado en mi